Si vas en el carro, ponte el cinturón. Si vas en el senado, ponte el rojo, párate. Si en la moto andas, ponte el casco protector. Respetemos las señales de tránsito. Respetar la ley de tránsito es respetar la nación. Trabajemos unidos por una mejor ciudad. Las señales de tránsito hay que respetarlas. Yo respeto el rojo, igual que tú. El rojo significa pared. Un mensaje de Judith Valdés, vice-acaldesa de Moca y el Departamento de Educación de Cops y Bao, comprometidos con el desarrollo. Si vas en el carro, ponte el cinturón. Si vas en el senado, ponte el rojo, párate. Si en la moto andas, ponte el casco protector. Respetemos las señales de tránsito. Respetar la ley de tránsito es respetar la nación. Trabajemos unidos por una mejor ciudad. Las señales de tránsito hay que respetarlas. Yo respeto el rojo, igual que tú. El rojo significa pared. Un mensaje de Judith Valdés, vice-acaldesa de Moca y el Departamento de Educación de Cops y Bao, comprometidos con el desarrollo. Si vas en el carro, ponte el cinturón. Si vas en el senado, ponte el rojo, párate. Si en la moto andas, ponte el casco protector. Respetemos las señales de tránsito. Respetar la ley de tránsito es respetar la nación. Trabajemos unidos por una mejor ciudad. Las señales de tránsito hay que respetarlas. Yo respeto el rojo, igual que tú. El rojo significa pared. Un mensaje de Judith Valdés, vice-acaldesa de Moca y el Departamento de Educación de Cops y Bao, comprometidos con el desarrollo. Si vas en el carro, ponte el cinturón. Si vas en el senado, ponte el rojo, párate. Si en la moto andas, ponte el casco protector. Respetemos las señales de tránsito. Respetar la ley de tránsito es respetar la nación. Trabajemos unidos por una mejor ciudad. Las señales de tránsito hay que respetarlas. Yo respeto el rojo, igual que tú. El rojo significa pared. Un mensaje de Judith Valdés, vice-acaldesa de Moca y el Departamento de Educación de Cops y Bao, comprometidos con el desarrollo. Si vas en el carro, ponte el cinturón. Si vas en el senado, ponte el rojo, párate. Si en la moto andas, ponte el casco protector. Respetemos las señales de tránsito. Respetar la ley de tránsito es respetar la nación. Trabajemos unidos por una mejor ciudad. Las señales de tránsito hay que respetarlas. Yo respeto el rojo, igual que tú. El rojo significa pared. Un mensaje de Judith Valdés, vice-acaldesa de Moca y el Departamento de Educación de Cops y Bao, comprometidos con el desarrollo. Si vas en el carro, ponte el cinturón. Si vas en el senado, ponte el rojo, párate. Si en la moto andas, ponte el casco protector. Respetemos las señales de tránsito. Respetar la ley de tránsito es respetar la nación. Trabajemos unidos por una mejor ciudad. Las señales de tránsito hay que respetarlas. Yo respeto el rojo, igual que tú. El rojo significa pared. Un mensaje de Judith Valdés, vice-acaldesa de Moca y el Departamento de Educación de Cops y Bao, comprometidos con el desarrollo. Si vas en el carro, ponte el cinturón. Si vas en el senado, ponte el rojo, párate. Si en la moto andas, ponte el casco protector. Respetemos las señales de tránsito. Respetar la ley de tránsito es respetar la nación. Trabajemos unidos por una mejor ciudad. Las señales de tránsito hay que respetarlas. Yo respeto el rojo, igual que tú. El rojo significa pared. Un mensaje de Judith Valdés, vice-acaldesa de Moca y el Departamento de Educación de Cops y Bao, comprometidos con el desarrollo.